Todos queremos llegar a dejar a nuestros niños a la puerta y de ahí irnos en el mismo vehículo, es imposible. Las calles de ahí, si alguien la conoce a la escuela, no son unas calles altas, son calles relativamente cortas, angostas y sí representa problemas. Tenemos dos duros, la entrada de la mañana y a mediodía, el que parece que no, pero sí se juntan los que salen con los que van entrando, entonces sí representa un problema. Se le da la atención a esta parte de las escuelas y sí se les invita para que ellos hagan un grupo de padres de familia como en algunas escuelas.